El partido Un Nuevo Tiempo en el municipio Mara juramentó a sus nuevos líderes parroquiales y municipales, quienes fueron electos en las pasadas elecciones internas y democráticas del 3 de diciembre. Aquí en Mara también se votó por todas las autoridades, los secretarios generales de cada municipio político, aquí en el municipio Mara, y hoy hicimos la juramentación de legitimar a todas las autoridades que vienen trabajando con nosotros por la lucha de la democracia social. Hoy estamos aquí juramentando la dirección ejecutiva municipal de 10 municipios políticos en nuestro municipio Mara. Antes había 7 direcciones parroquiales y un municipio político. Nuestro partido ha decidido dividir el municipio en 10 municipios políticos, por el liderazgo que tiene nuestro partido en nuestro municipio y porque había tanta gente que quería seguir luchando por el rescate del Estado. Hoy esta militancia está presta a la unidad, está presta al rescate de la democracia en nuestro municipio, en nuestro Estado y en toda Venezuela. Este acto contó con la presencia de Merlín Rodríguez, comisionado de Un Nuevo Tiempo en Mara, la intendente municipal Gerarda Puche, el delegado político de Un Nuevo Tiempo Dr. Erwin Delgado, otros factores políticos de Primero Justicia y Voluntad Popular, así como toda la dirigencia de Un Nuevo Tiempo del municipio. Cabe destacar que los actos de juramentación se llevaron a cabo en todas las parroquias y municipios a lo largo y ancho del territorio regional. Para Notimara reportó Ángelo Balbuena.